Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Sé que no son horas de llamar, pero morir por sentir tu voz en un instante Sé que ya no estoy terminando, aún si llego a molestar Pero no puedo acostumbrarme a despertar tan sola A dormir sin mirarte Sé que ya no soy parte de ti Y aunque me duele tengo que empezar a olvidarte Sé que es hora de pensar en mí El tiempo todo jurará y que tu amor vendrá a buscarme Me muero en el intento Pero ya ves, no puedo Mi amor, dejar de amarte Y estoy loca por ti ¿Por qué vuelvas a mí? Quiero solo contigo Esta vida seguir Y cantarte es escure Tu recuerdo borrar Y alejarme de ti Para no regresar No puedo Sé que andas diciendo por ahí Lo vivido junto a mí Ya formo parte del pasado Sé también que solo ya no estás Con que te estoy seguro Olvidar Tu sabiduría Y tu parto Y en cada luz una arena Tu alma siente pena Sé bien que me has nombrado Y estoy loca por ti ¿Por qué vuelvas a mí? Quiero solo contigo Esta vida seguir Y tantas veces jure Tu recuerdo borrar Y alejarme de ti Para no regresar No puedo DJ Maxi Marcone In The Mix